Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora y nuestro primer invitado de hoy es Milton Zúñiga, es el director general de Café Montaña. Ahora sí Jorge, cuéntenos que es Café Montaña. Bueno, Café Montaña es un café exceso de origen y tipo arábica, ya luego nos contará un poco más de eso. Cultivado en la montañosa zona cafetera de Colombia, es ideal para los amantes del café por su gran calidad, fácil y rápida preparación tipo infusión. Bueno, hay un tema que nos trae Milton acá a la maratón de emprendimiento que tiene que ver con la constante capacitación, actualización, ver video, leer libros, que tenemos que hacer los emprendedores si queremos que nos vaya muy bien. ¿Por qué ese consejo, Milton? Bienvenido. Muchas gracias primero que todo por esta oportunidad. ¿Por qué? Porque definitivamente el conocimiento es base para cualquier empresa que uno emprenda en la vida. Nosotros específicamente hemos tenido que aprender mucho de básicamente dos cosas, de emprendimiento y de café. El café es una sustancia maravillosa y así de maravillosa es lo mismo de compleja. Entonces hay que saber muchísimo y precisamente en este momento que ya tenemos una empresa constituida, estamos en ese camino de mejorar mucho más en el conocimiento porque al fin y al cabo lo que uno vende a las personas es mucho de conocimiento, es mucho de educar, es mucho de darle real valor al cliente. Si usted no está preparado, si no estamos preparados con base en conocimiento, definitivamente el resultado no regularmente no es muy bueno. Ok. Yo que sé muy poco de café, voy a hacer una pregunta primero de café y luego de emprendimiento. ¿Qué quiere decir tipo arábico? Arábico es el café de Colombia básicamente. Arábico robusta, básicamente, arábico es el café que se cultiva en Colombia. Hay muchas subdivisiones, pero digamos que para dejarlo simple por ahora es básicamente eso. Aquí hay una experiencia práctica que nos trae Milton. Una vez me puse a comprar una máquina en la empresa y resulta que esa máquina ya existía. No, me puse a hacerla, a construirla nosotros mismos y ya existía. Entonces, a veces yo decía, ¿será que es como llover sobre mojado? ¿O cuál sería el dicho que aplica ahí? A ver, cuéntenos qué fue lo que pasó y cuál fue ese gran aprendizaje. Ese gran aprendizaje. Entonces, en este camino uno comete errores, pero aprende de ellos y todos los días va mejorando. Muy importante compartirlo para otros emprendedores porque realmente creemos, yo que soy ingeniero y digamos los colombianos y sobre todo los antioqueños son muy dados a querer hacer todo, ¿cierto? Una lección bien importante es que existen herramientas, existen máquinas, existen todo tipo de ayudas ahora ya, digamos, inventadas que le facilitan a uno la vida, ¿cierto? Entonces, nosotros en ese camino, el producto nuestro pues es un sobre de café, es un sobre, una bolsita tipo té, llamémoslo, pero de café molido excelso, empacado. Si quieres lo destapas, puedes destaparlo. Me gusta el empaque, muy bonito, muy bien presentado. Marcas otra historia bien interesante. Y hay bolsitas individuales de café. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, volviendo a lo de la máquina, intentamos construir una máquina, queriendo ahorrar, queriendo esto, no. La máquina existía, ya después nos fuimos al lado de buscar una máquina comercial. Digamos que en ese camino perdimos tiempo, pero aprendimos una gran lección que es esa, de las herramientas ya existentes que las puedes utilizar, te cuestan, pero te agregan muchísimo valor. Es cuestión de investigar también. Bueno, entonces, mirando aquella cámara, la de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con montaña, por qué comprar ese café. Ok. Básicamente, en consumo de café, el método de extracción es muy importante. Y la infusión de café es el método que mejor balance obtiene en cuanto a la extracción del café como tal. Entonces, nosotros lo que hemos, Café Montaña, lo que está vendiendo, el valor que agrega es obtener un café con muchísimo más sabor y en muchísimo menos tiempo. Es un café que lo obtienes como si fuera hecho en máquina, pero sin la máquina. Sí. Básicamente es eso. Si me permite, es una bolsita que simplemente es colocarla en la taza, agua caliente, extracción, cada persona lo puede hacer libremente y listo. Súper, Milton. Muy claro y muy práctico, obviamente. Milton, bueno, ¿qué pregunta tienes para el experto? ¿Qué pregunta quieres hacerle en el tema de las ventas con la comunicación no verbal? Muy interesante el tema de comunicación no verbal. En todo este camino de emprendimiento he estudiado muchísimo. YouTube es el santo grial del conocimiento en mi concepto y este tipo de programas igualmente. Entonces, se me ocurrió una hora y es que cuando nosotros queremos vender, ya lo hemos enfrentado, pues, estos productos que son básicamente de volumen, de vender en volumen. Realmente las negociaciones o lo que uno quiere no es ir a una persona, una persona por persona. Entonces, se me ocurre, la pregunta es, ¿cómo es el manejo de la comunicación no verbal grupal? Ah, buenísimo. ¿Cuál? O sea, yo estoy ante un grupo, ¿cómo identifico cómo me está recibiendo el grupo? ¿Cierto? No, 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 no. Gracias.